Cuando te echas un grito Por adorarla ¡Compare! ¡Hoy nomás, compare! Cuando saludas a tus amigos Ya valió madre, ya valió madre Cuando vas a verla de intensamente Hola, yo soy tristeza Hola, te está entrando ansiedad Ay, ya me puse feliz Los aficionados de la América Cuando eres carpintero Pop, tu amigo el carpintero Cuando vas a los carritos chocones Damián Álvarez también la va pidiendo viniegra Lucas Nodo, centro, empate ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Sí, Dios mío! ¡Tápate toda la cara! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Toda la boca! ¡Toda la cara! Tu compa jugando padel Cuando te mandan por las caguamas Cuando Hasbulla va en tu escuela Cuando te ofrecen 500 pesos 500 500 Si te echas un pedo ¿Qué pruebe? ¿Qué pruebe? Cuando sales con el tímido Si fueras mía no podría sentarte en una semana ¿Qué? Los policías en mi país Cuando vas al menudo Oye Te llevo medio de menudo Para que almuerces ahorita que llegue El Oxxo del futuro O sea Aquí le cerraron el Oxxo por Pache mantenimiento Y dijeron No, güey No podemos perder, güey Hay que montar un mini Oxito aquí al lado, güey O sea Y tiene todos los servicios, güey Puedes hacer transferencias, güey Depósitos Muestras de orino Lo que quieras, güey Neta Mis compas cuando se arma la reta Cuando ves el futuro Cuando ya no puedes más Madre, valió Güey Estabas toda la Porrega por tomar Y mira ahora Te quedaste dormido, Vegeta Esto sí es cine Javier dándolo todo por el cine Cuando no tienes plato Como que a mí me encanta ver Por eso me gusta también convivir mucho con la gente De escasos recursos tal vez Porque a ella Esas personas se la rifan O sea, de verdad Se la rifan Los vendedores del metro Esta es la guerra Pero juro por mi sagrada madrecita Que voy a Hermano y a toda su problema Cuando te echas un baño Y sí Este soy yo Antes de que todo se fuera al carajo Cuando ves muchas series Estuvieron buenos los tacos, ¿no? Algo me cayó pesado, Paco ¿Qué? Híjole, no, no llego Me tendrás que disculpar, pero ¿Qué pedo? No mames Me acaban de hablar los de Coppel ¡Págale! ¡Págale! Mira, Francisco Con los papeles Cuando no te abandone el pirata Gente Javier Echarte unas veces conmigo Por mi cumpleaños No hay nadie Nada más yo Mis hot dogs El pirata Porque no tiene un ojo Se peleó como con 10 lobos Y llegando aquí a la casa Se pegó un tiro con un mapache Cuando te encuentras Ángel Aguilar Los estacionamientos en mi país Creo que aquí en León No están entendiendo muy bien ¿Cómo es esto de la estacionada? ¿Por qué? ¿Por qué se estacionan así? Los cantantes de mi país Tu amiga la que sabe de política Yo sigo sin entender Cómo ganó Claudia Si todas mis amigas Del auto votaron por Sochi ¿Cuándo sabías? ¿Cuándo sabías? Sí, güey, no Mi Instagram votó por Sochi Cuando te sacan del antro Nunca antes se había visto Una imagen tan desoladora Sobre un campo de fútbol En sus ojos Podía verse Los trucos de mi compa Dale Cuando se te sube el muerto Seguramente está pensando en otra No mami Muéveme Se me subió el muerto Final inesperado Cuando te echas unas carreritas Cuando le echas una ventona a tu mamá Ya llévame a mi casa Ya bájame de este carro Este carro No, 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 Manuel No lo vayas a correr Por favor Porque me estás asustando No lo vayas a correr aquí No, no, no ¿Ni poquito? No, no, no Ya, ya, ya Ya lo corrigues allá No, ya sé No, no, no Cuando bailas con la grandota Les voy a chupar las patas Ja, ja, ja No es cierto Pero sí te voy a sacar Toda la caca Carnal Véngase pa' acá Le voy a presentar esta morra Que anda bien monosa Anda bellacosa Supercalifragilística Espiralidosa Cuando quieres empedar a todos Cuando se echan un pedo Que rico tu perfume El doble de peso pluma Cuando andas filósofo No sé ustedes Pero yo un día le puse atención A esto que dice Alabío Alabau Alabim Bomba ¿Qué es Alabío? ¿Qué es Alabau? ¿Qué es Alabim Bomba? Alabío Alabau El papá millonario Mira lo que me voy a chingar Dale, no me chingar Cuando te echan aventón Cuando te duermes temprano Nos vamos a asistir Por un chucho de maravillas Oye Cuando eres compartida ¿Un dorito? No lo quiero No Que vale ¿Polvito? Gracias Cuando te quedas dormido Cuando te agarra la lluvia Cuando te echas uno Cuando te encuentras a Kuno Disculpa ¿Tú eres Kuno? No ¿Tú eres Kuno? ¿Tú vas a estar aquí en el evento? Sí Bueno, yo voy a estar ahí Pero no ¿Pero eres Kuno? No Es que puedas hacer lo de la caminata De cuando ¿Te acuerdas? A ver, hazlo Ándale A ver, inténtalo Nada más ¿No es? Cuando la amaneces Misión cumplida, soldado Fue todo Nos vamos a casa Cuando se queda tu cuñada a dormir Vamos a ver A ver si va a sonar Cardala ¿Dónde estás? Oye ¿Y eso fue el p*** de tu güey? ¿Ora qué m***? ¿Ora qué mugroso de qué, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy escuchando todo, papi No m*** ¿A qué horas te vas? ¿Cómo que me voy a ir? ¿Sí me voy a quedar? Ay, papi Ya te traigo mi pijama Mira, me la prestaban acá No m*** Nada más que sí está algo Incómoda, güey ¿No tendrás por ahí Nada más cómoda? No m*** Es la pijama de mi sobrino De siete años, güey Si tu primo ya está Ah, no sé Pero sí me queda chida, güey Mira No m*** Hasta me dijo Siéntate acá En el sillón de mi papá Acá, güey Ahora esté, güey Papi Hoy me voy a quedar Hoy cena, Pancho Ya renté tres películas En Bracers No me hagas Que me vaya No haga, m*** Por poner ruedas, güey Deja de hablar M*** Si ya metí la Ducati, güey No m*** En relación con Apache ¿Ahora qué puede traerse? ¿Y llevar ahí atrás o qué? No papi Es que es la pijama La que se me hace Que se me ve así como muela No m*** Si estoy quieto Pero mira papi Hoy me lo voy a aventar así A ver Esti, güey ¡Gorda! ¡Púrate, amor! Apágame ese fuego Que me está consumiendo Qué pedo Ya déjale, güey Que hoy nos ha hecho la acción Esti, güey Ya está hasta me corre del cuarto Quita el pelo, amor Todo tuyo Razona Esperemos les haya gustado mucho Este video Comenten aquí abajo Cuál fue su parte favorita Cuál fue la que los hizo reír más Y no olviden seguirnos En Spotify Aquí se los dejamos Luego ponles aquí La imagen Aquí miren Ahí está el canal Para que nos sigan Raza En Spotify Y como ya saben Portense bien Y bye